¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video. Como ya vieron en el título, en este caso vamos a hablar acerca de la sal, la sal que se necesita para el suavizador. Esta es una pregunta que nos han hecho bastante y aunque le hemos mencionado en otros videos como en el de la regeneración y otros alrededor del suavizador, no teníamos como tal un video específico respondiendo cuánta sal se necesita para regenerar nuestro suavizador. Bueno, aquí les voy a dar la respuesta. Primero se las adelanto y ahorita un poquito más adelante les explico. Esta es la respuesta. 4 kilos por pie cúbico. Pero ¿de dónde es que saqué este número o esta cantidad? No me la estoy inventando. No sale así porque sí. Primero vamos a dar un repaso de por qué se necesita la sal para regenerar. Recordemos que nuestro suavizador hace una función que se llama intercambio iónico. Básicamente en su interior tiene resina, una resina que se llama catiónica. Y esa resina son como unas capsulitas que almacenan básicamente granos de sal. Y cuando pasa agua con granos de dureza o con dureza, la dureza recordemos que es carbonato de calcio, sulfato de calcio. Cuando pasa agua con dureza intercambia, tal cual suelta el sodio que tiene en su interior, en las bolitas de resina en su interior. Suelta el sodio y atrapa el calcio y el magnesio. Eso es lo que hace básicamente un suavizador, ya lo hemos explicado en otros videos. Entonces estas bolitas llegan un momento en el que se van a saturar, van a cambiar todo el sodio que tienen en su interior, lo van a cambiar por la dureza. Y en ese momento, cuando ya están saturadas, ya no pueden seguir haciendo más cambio. ¿Por qué? Porque ya están llenas de dureza y ya no pueden seguir haciendo más cambio por dureza. Entonces, tener un suavizador y no regenerarlo, pues la verdad mejor no lo tengan. Es como si tuvieras un carro y nunca le pones gasolina, no te va a servir de nada. Entonces, esa es la importancia de regenerar. Ahora, como ya les dije, se tiene una capacidad limitada, obviamente. Entonces, por cada pie cúbico, ¿cuál es nuestra capacidad de intercambio iónico o nuestra capacidad de suavizar? Esta capacidad se mide en granos por galón y por cada pie cúbico son 25.000 granos de dureza o que en este caso también es de sodio. Es decir, puede retener 25.000 granos de dureza, pero para que pueda intercambiar esos 25.000 granos de dureza, hay que meterle 25.000 granos de sodio, que es la conversión a 4 kilos o 9 libras de sal. ¿Qué pasa si le pones más sal? Si tú le pones más sal, la resina sí tiene un margen en el que puede admitir un poco más de sodio en su interior, puede acumular un poco más de sodio, pero no más de 10-15%. ¿Y qué pasaría en este caso? Pues se extendería un poco la capacidad de regeneración, es decir, en vez de suavizarte X cantidad de filtros, X cantidad de filtros, perdón, solamente va a poder, o más bien, va a poder suavizar un 10-15% más y eso te puede hacer que a lo mejor gastes un poquito más de sal, es decir, a lo mejor en vez de ponerle 4 kilos de sal, que le pongas 5 kilos de sal, ya te estarías extendiendo un 25%, pero que bajes tu número de regeneraciones. Ahora, ¿qué pasa con lo contrario? ¿Qué pasa si yo en vez de ponerle 4 kilos de sal, le pongo nada más 3? ¿Quién me va a estar pidiendo regeneraciones más frecuentemente? Esta cantidad que les dije de 4 kilos o 9 libras de sal es por cada pie cúbico. Nosotros aquí tenemos tanques 9 por 48 que en su interior tienen un pie cúbico de resina. Para tanques más grandes pues hay que hacer la multiplicación, habrá tanques de 5, 10 o incluso más pies cúbicos, ahí hay que multiplicar esto. Obviamente para considerar la sal, también tenemos que considerar el tamaño del tanque de salmuera, este es el que tenemos aquí, este es un tanque de 100 litros y básicamente cada litro de agua puede disolver en su interior 360 gramos. Es decir, este tanque como máximo podría disolver 36 kilos de sal. Eso si estuviera completamente lleno, que realmente no se llena por completo, lo recomendable sería ponerle no más de 30 kilos de sal. O sea, nosotros podemos vaciarle como tal esta bolsa y en la regeneración no se va a consumir todo. O sea, la regeneración no está definida por qué tanta sal le ponemos a nuestro tanque de salmuera. Eso sí, siempre tiene que tener la cantidad mínima al menos para una regeneración. Como ya dijimos, una regeneración por pie cúbico va a ser 4 kilos de sal. Pero nosotros podemos tal cual vaciarle toda la bolsa. Esta bolsa que tenemos aquí es de 20 kilos, la pueden encontrar en nuestra tienda en línea. Y nosotros podemos vaciarla toda. No se la va a consumir en la regeneración. ¿Por qué? Porque la cantidad de sal que consume nuestro filtro en la regeneración no está definida por toda la sal que tenga aquí, sino por la cantidad de sal que se puede primero disolver en el agua. Es decir, si nosotros no llenáramos el tanque de agua, no se podría disolver toda. Si nosotros ponemos 4 kilos mínimo, tendría que haber en su interior aproximadamente 13 litros de sal para que se pudieran disolver esos 4 kilos. Obviamente tiene más el tanque a la hora de hacer una regeneración. Pero, ¿qué es lo que define cuánta sal va a absorber nuestro filtro? El tiempo de regeneración tal cual. Recordemos el ciclo de regeneración y de retrolavado. Primero es, inyectamos agua a nuestro tanque. En este caso es automática esta válvula. Ahorita les voy a poner una toma de cómo se hace el ajuste en estas válvulas automáticas. Pero en una válvula manual, nosotros primero mandamos agua a nuestro tanque de sal muera. En este tanque de sal muera ya deberíamos de tener sal. Muchas veces por ahí nos preguntan si se puede dejar la sal, si la sal que sobró se tira. La sal se puede quedar ahí, no hay ningún problema. Entonces, ya que nosotros tenemos sal ahí, nosotros ponemos nuestra posición en nuestra válvula de suavizador. Mandamos el agua a nuestro tanque de sal muera. Y este tanque tiene en su interior un flotador que viene aquí. Ese flotador va a detener en su momento el llenado. Y ahí es el momento, en una válvula automática, cuando ya lo detiene, pues deja de fluir agua y espera al siguiente paso. Que el siguiente paso ya es succionar esa agua, pero ahora con sal disuelta. En el caso de las válvulas automáticas, como hemos visto en otros videos de la regeneración, lo que tendríamos que hacer, ya que tenemos agua y sal en el fondo, esa sal se va a empezar a disolver. Algunos lo que hacen es menearla para que se disuelva un poco más rápido. Lo pueden hacer, pero realmente si no están o si lo tienen en modo automático no hay problema. Siempre y cuando tengan tres veces más agua de lo que tienen en sal, con eso va a bastar para que se disuelva correctamente. Una vez que ya se disuelve, o más bien, aquí es donde se va a definir cuánta sal consume realmente nuestro suavizador. El tiempo que va a tardar en succionar esa sal muera. Ya no es como tal agua sola, ya es una mezcla de agua y sal. Por eso se llama sal muera. Entonces, si nosotros le damos más tiempo a la hora de nuestra regeneración, tal cual, la regeneración ya es el paso en el que se succiona la sal muera, desde el tanque de sal muera hacia la válvula de nuestro suavizador. La sal muera entra en el interior y regenera la resina. Una parte es expulsada y ya después siguen los otros pasos de retrolavado y de enjuague. Para esta válvula automática lo que tendríamos que hacer para ajustar la cantidad de sal que vamos a utilizar por cada regeneración es destaparla, vamos a quitar dos tornillos de atrás, vamos a ubicar la perilla de ajuste de regeneración. Suele estar del lado izquierdo, tiene un tornillo, ese lo vamos a aflojar y vamos a ajustar. Vemos que tiene una capacidad de hasta 12 kilos por regeneración o incluso un poco más. ¿Por qué tiene estos ajustes? ¿Por qué esta misma válvula nos puede servir para tanques más grandes? Como ya les dije, de nada nos serviría nosotros meterle 12 kilos de sal, disolver 12 kilos de sal y meterle esos 12 kilos de sal disuelta en agua a este tanque de un pie cúbico. ¿Por qué no nos serviría? Estaríamos realmente nada más desperdiciando sal. Porque este solamente puede absorber como máximo 12 libras de sal. Lo recomendable es para 9, pero el máximo que podría absorber serían 12. Entonces, todo lo que le pongamos de ahí encima, estamos desperdiciando agua y más importante aún, estamos desperdiciando sal. Entonces, no tendría ningún caso ajustarle la regeneración a que absorba muchos más kilos si no tenemos un tanque más grande. Esta puede soportar hasta 3 o 4 pies, si no me equivoco. Entonces, ahí es... Por eso es el tope de lo que se puede regenerar. En el caso de una válvula automática es... Perdón, en el caso de una válvula manual es más fácil en teoría porque nada más tenemos que estar vigilando que absorba durante más tiempo. Y puedes decir, ahí ya tal cual nos podemos ver, vertimos 6 kilos, entonces nos cercioramos que se hayan disuelto esos 6 kilos. Es, digamos, un poco más fácil de llevar el control, pero te implica hacer las regeneraciones manuales. Esta se encarga de hacerlas periódicamente. Esta es una válvula automática por tiempo. Recordemos que hay otras válvulas que son por demanda. Tienen un cuenta litros en su interior y cuando se instalan, nosotros configuramos la dureza que tiene y ya con base en la dureza y en el flujo que ha suavizado, la válvula automáticamente determina cuándo necesita regenerar y básicamente son las válvulas más eficientes y más avanzadas que hay. Es de lo más recomendable. Espero les haya quedado ya resuelta la duda. Son 4 kilos de sal. No tiene caso que le pongan mucho más por cada regeneración. También verifiquen que sí se esté consumiendo esa sal. Es decir, muchas veces pasa que tienen ahí la sal. Nos ha pasado, incluso nos contactó algún cliente, que tenía ahí la sal. La sal muera, tenía el agua y ahí estaba siempre estancada. Realmente no se veía que se estuviera consumiendo. ¿Por qué? Porque no tenía, por ejemplo, tenía válvula automática y no tenía ningún día ajustado. Entonces todo esto estaba girando de tiempo. Estaban pasando los días, giraba el reloj y todo. Pero como no tenía ningún día activado, nunca se estaba haciendo la regeneración. Entonces tuvo por años el suavizador prácticamente en balde. Bueno, no nuevo porque llegó un momento en que se saturó la resina. Ya no se regeneró nunca. Esto estaba trabajando en teoría. Pero como no tenía activado los días de regeneración, nunca se estuvo regenerando. La sal siempre se quedó ahí. El agua siempre se quedó ahí. Entonces estaba de adorno básicamente el suavizador. Revisen bien esos temas. Si tienen alguna duda acerca de suavizadores o de cualquier otro equipo, déjenla por favor en los comentarios. Aquí van a aparecer nuestro contacto. Y muy pronto vamos a tener dos, vamos a lanzar dos cursos. Uno de osmosis inversa y otro de suavizadores. Les dejo aquí abajo el link para que se apunten para el registro de estos cursos. Ya muy pronto van a salir. Si les gustó este video, por favor denle like. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias por verlo.